Directamente conectamos con la frecuencia más caliente, la emisora que huele a Kenke, el mixtape de Positron, las semillas más potentes, desde Málaga al mundo, música de Nigasui, al micro el gran gordo máster y Lita y Pepe, préndanle fuego y disfruten. Aquí la fuma hasta el cenachero primo, pasame el mechero, deja que prenda esa mota aroma barrio bajero, la fuma el peluquero, el panadero, el fontanero, el yuppie, el punk, el rockero, el popero y el groupie, esto es así homie hoy todo el mundo fuma weed, el político, el maestro, el arquitecto, el bañil, todo suerte en humo de hierba o de hasil, pero seguí jodiendo al pueblo con eso de prohibir. Que pueda crecer árboles sin cartas, que yo no voy a tu casa a decirte lo que tu estafa, que ya está bien de tanta falsa y tanto tocamiento de huevo, si yo fumo y tu robas pa' comprarte velero, así va España, corrupción en Catetolandia, un gobierno que engaña, lleno de caras agrias, no me hagas más la maña, déjame con mi gaña, si todo el mundo la fuma porque no legalizarla. ¿Por qué? No legalizar el gente, si lo fuma mucha gente, dime por qué, señor presidente, porque prohíben la verde. Dime por qué? No legalizar el gente, si lo fuma mucha gente, dime por qué, señor presidente, porque prohíben la verde. La fuma el policía, la fuma el caratero, la fuma los peones y también el ingeniero, la fuma el abogado, la fuma el canicero, la fuma los jueces, los ratas y los raperos, la fuman en la China, la fuman en Japón, la fuman en Corea, Somatra y Hong Kong, la fuman en Jamaica, fuman en España, fuman Panamá y también en Alemania, Alemania, fuman en Chile, Argentina, Uruguay, fuman en Francia, Canaria y Hawaii, la fuman mucha gente y en todos los lados, y hasta el presidente la fuma callao. No mata a nadie, relaja la mente, dolores de cáncer se alivian con gente, por plantar la ganja me dicen delincuente, yo no sé qué chucha le pasa a esa gente. Dime por qué? No legalizan el gente, si lo fuma mucha gente, dime por qué, señor presidente, por qué prohíben la verde, dime por qué? No legalizan el gente, si lo fuma mucha gente, dime por qué, señor presidente, por qué prohíben la verde? Todos saben quién, no hay que saco red, viviendo en los perros, fatallando talleros, el gen, quien defiende tus derechos homies, se inteligente, no dejes que te mangonen vivo, el señal en los dientes. Forman una bulla, están rotiendo mi caña, llaman la patrulla, sin fumar de la santa, entonces es la suya, déjeme con mi planta, a mi lanzón, a ti más, no me achanta. Dime por qué? Ok, con cariño atentamente, y del pezón galamente, ras. Dime por qué? Intentando plantar esa semilla una vez más en vuestra mente. Dime por qué? No legalizan el gente, si lo fuma mucha gente, dime por qué? Señor presidente, por qué prohíben la verde? Dime por qué? No legalizan el gente, si lo fuma mucha gente, dime por qué? Señor presidente, por qué prohíben la verde? Dime por qué?